Ellas son madres quienes nos encontramos durante una visita al hospital Escalante Pradilla. Aman a sus hijos y están con ellas en cada momento. Pero también en SNS Noticias quisimos conocer lo que opinan los generaleños sobre sus mamás y esto nos dijeron. Para mi mamá es algo de lo más grande que yo tengo en la vida, a pesar de ser chiquitica porque ella es pequeñita. Pero es una mamá tan linda, tan hermosa, tan preciosa. Ella es madre de 14 hijos, nosotros somos 14 en la casa, somos 7 hombres, 7 mujeres. Y esa señora ahorita como está tiene 83 años, uno llega a la casa donde ella, ella le da comidita, le hace tortillas, le hace todo lo vivo y por haber, una machinadora. Y para mi es algo de lo más grande que Dios me ha regalado, una mamá tan bella, tan linda, tan preciosa. Mi mamá significa alguien que nos dio, sí, por medio de Dios nos dio la vida. Y que siempre ha velado por nosotros, pero ya ella está ancianita, ahora nos toca a nosotros que cuidarla mucho, quererla mucho. Ay, mi mamá, todo, todo sería. Y ojalá la tuviera. En realidad, para uno el que no la tiene y cuando la tiene, no la aprecia en realidad. Pero ella es todo para uno, para la vida, para todo. Definitivamente vale lo que pesa en oro. Tenemos que valorarlas. Hay que valorarlas, definitivamente. Mi mamá significa todo para mí, es mi vida. Ella es mi ejemplo a seguir y es la que me ha demostrado valores y, bueno, todo, significa todo para mí. ¿Qué le diría en este quinceago? Que la amo, que es lo más importante para mí. Ama a toda mi familia y mi mamá es lo más importante en este día. Bueno, sí, todos los días. Feliz Día de las Madres, le desea Televisora de Sur, Canal 14.